...tenemos conectado para charlar a un periodista reconocido, reconocido, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Un periodista famoso realmente. Tenemos al querido Pablo Caruso, conductor de Que Vuelvan las Ideas, ahora por Somos Radio, M530, y hace unos días terminó un muy buen ciclo que fue desiguales por la televisión pública. ¿Cómo estás, Pablo? Aquí estamos con Tomás García. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Qué gusto saludarlos. Buen día. El gusto es nuestro, Pablo. Yo sé que a vos no te gusta personalizar, pero igual lo voy a hacer, aunque no te guste. Hay alguien que, para quien no conoce a Pablo Caruso, por ahí en la radio se conoce más a la persona que no escucha en radio, pero es alguien tranquilo, es alguien que realmente no confronta, que trata de siempre calmar los ánimos. Yo lo he visto realmente en momentos de debate fuertes, de gritos, y Pablo siempre tenía la palabra justa para bajar los ánimos, para calmarlo, hasta que un momento, una noche, en el programa de Viviana Canosa, un personaje realmente logró desquiciarlo, logró desquiciarlo fuerte, y ese personaje se llama Javier Gerardo Milei, y hoy es el presidente de la nación, realmente. Esta, con esta entrada que quiero decir es cómo confrontar, ¿no? Cómo confrontar a Milei, es difícil, porque esta mezcla de autoritarismo clásico con este personaje está vagante. Yo creo que estamos todos, desde la oposición, un poco perdidos en cómo confrontar a Milei. ¿Cómo la ves vos, Pablo? Sí, me acuerdo ese momento, porque para mí fue un momento difícil, fue un momento de bajar banderas, no de bandera ideológica, sino de no perder el estribo, digamos, de no perder la calma. Pero me puso muy mal, me acuerdo, porque ya no era el primer momento de la charla, me acuerdo que era una charla en la que él había celebrado, si no me acuerdo, la caída del muro de Berlín. Entonces tenía muy a flor de piel una enorme cantidad de calificaciones respecto de las ideologías de izquierda, y hablando de los zurdos, o sea, que a mí me parecía una barbaridad lo que estaba pasando. Me parecía que había una ponderación, que por ahí parecía gracioso, pero que había una ponderación de la negación del otro, con todo lo que eso significa en la historia, y con lo que eso significaba además en la historia del siglo XX, que era algo que él estaba efectivamente reivindicando. Y me acuerdo que él había hablado del mercado, o cual estilo, y yo quería plantear las diferencias entre lo que significaba el mercado conduciendo nuestras vidas y cuál era el orden del Estado. Y me acuerdo que él me había empezado a tomar examen de qué era el mercado, y estaba buscando que le diera una definición académica del mercado. Y ahí ya me puso muy mal. Me puso muy mal porque la táctica o la estrategia era el ataque al otro, una emocionalidad muy violenta. Y después volvió, a unas semanas pico volvió, y yo dije, tiene que ver con lo que me preguntás, porque cuando vuelve yo dije, no me puede volver a pasar lo mismo. Entonces me acuerdo que lo charlé antes de entrar al aire, y le dije que me había equivocado yo, que yo había estado a la altura del ánimo de la charla, y esa charla lo bajó. Y me parece que eso para mí fue más táctica que otra cosa. Y se pudo conversar desde otro lugar, y para mí cuando se puede conversar, cuando hay lugar para el argumento, cuando hay lugar para la idea, es más fácil desarmar, digamos, algo que para mí no tenía gollete, digamos. Y ahí entendí que la emocionalidad violenta era una manera de acumular políticas de un sector que estaba queriendo pisar fuerte en la política argentina. Y bueno, para mí fue un gran aprendizaje eso. Y me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con no entrar y tratar de siempre buscar el lugar de la idea, porque si no, en el palo por palo de lo emocional violento, como uno no es así, como uno confía en lo que piensa, como uno confía en lo que cree, termina yendo a jugar otra cancha, digamos, el partido, ¿no? Y lo que hay que lograr es que la cancha se juegue en el partido del debate lógico, digamos. Pero sacándolo de una escena muy concreta, de una escena muy personal, como vos decías, me parece que hoy lo que nos está pasando es eso, digamos. Ganó mucha bronca, ganó algo que no tiene que ver con la experiencia reciente de qué efectos tuvieron determinadas políticas. Y bueno, estamos en eso, ahora hay que ver cómo se sale, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante lo que nos contaste, la historia chiquita para llevarlo a lo grande. Claro. ¿Y cómo crees que se hace entonces? ¿Cómo crees que se puede llevar a lo grande? Desde lo político, desde lo mediático, enfrentar ya no a una persona, sino a un gobierno entero, tratando de bajar, como hiciste vos, para debatir ideas y no caer en lo otro. ¿Cómo crees que se puede hacer eso? No sé si hay fórmulas. Además, es muy complejo. Hay muchas variables. Y también es cierto que, bueno, que eso, no es lo mismo que eso esté en disputa, que eso haya logrado imponer un gobierno, digamos, ¿no? A mí me da la sensación que, no quiero decir con esto que haya que sentarse a esperar, al contrario, me parece que hay que recuperar algo de la política que se perdió, que es las ganas de conducir desde el ser nosotros, ¿no? Me parece que eso se perdió por falta de audacia, por falta de convicción política. Eso se entregó. En un momento determinado la política empezó a escuchar las encuestas y empezó a seguir a las encuestas. Siempre creí, me parece que funciona así históricamente, que la política, por más que tuviera necesidad de saber en qué andaba la opinión pública, era para saber de qué manera tenía que trabajar sobre la opinión pública, pero para poder lograr imponer ideas, ¿no? Para aceptar las ideas de la opinión pública y, en virtud de eso, transformar y bajar las banderas. O sea, hay un ejemplo muy claro de esto, que es el tema de la seguridad. Fíjate que hasta las fuerzas más progresistas, incluso de centro-izquierda, no voy a decir izquierda porque la izquierda nunca cayó en eso, pero hasta el peronismo nacional, digamos, si vos querés, empezó a militar ideas en términos de seguridad, ideas conservadoras. Y me parece que ahí tenía que ver exactamente con eso, con que se decía que era lo que la gente estaba pidiendo, que la gente quería escuchar, y ahí se fue. Y a mí me parece que de a poco hay que volver a entender que hay que tener, que para hacer política hay que tener vocación de conducción, hay que tener vocación, hay que tener audacia, no hay que perder las convicciones. Ahora, este es un momento en el que yo creo que es indispensable que la sociedad recuerde, tenga memoria emotiva, hasta si querés, del impacto que tienen las políticas de ajuste, y que las políticas de ajuste no las merece nadie. Creo que ganó mucho terreno la idea de que hay que sufrir, y que además las razones de su sufrimiento no son estas políticas que se están aplicando, que son las que se venían aplicando, sino las que aplicaban los gobiernos anteriores. Ahí me parece que hay un quiebre, que no sé si se va a lograr, porque tampoco tenemos conducciones políticas legitimadas como para eso. Van a tener que emerger. ¿De dónde van a emerger? Y bueno, probablemente van a tener que emerger del proceso de resistencia que se va a vivir ahora. Es muy complejo, creo que no hay fórmulas. Creo que se va dando en el mismo camino. Lo que sí deseo es que se recupere un poco la... que se recupere el ser nosotros, que nos animemos a ser lo que somos, desde los espacios más de izquierda. Progresista en el mejor de los sentidos, no en el sentido tan devaluado que se toma ahora. Pero bueno, llega un tiempo, eso me parece que no es de un día para otro. Pablo, buenos días. Tomás te saluda. ¿Cómo andás? Hola Tomás. ¿Cómo andás querido? Tanto tiempo. Un gusto. Tanto tiempo, de verdad. Un gusto hablar con vos como siempre. Igual. Y cómo ves la política ahora que tiene con respecto a los medios públicos, ¿no? Vos que venís de estar ahí, de vivirlo, de sentir la importancia de los medios públicos. ¿Cómo ves esta nueva mirada que tienen sobre el tema? Hay algo respecto a lo público con lo que entro en contradicción, pero quizás no sea excluyente. Lo primero y lo más importante que me pasa viendo el ataque hacia lo público es que deberíamos haber sido, insisto, los espacios de mayor transformación, los espacios populares, los que deberíamos haber hecho otro tipo de reivindicación de lo público. No es una mala palabra la eficiencia, no es una mala palabra la modernización. Se le entregó a la derecha una enorme cantidad de banderas que tendríamos que haber ejercido nosotros. La sociedad no tendría que tener ninguna duda respecto de lo público parándose en el eje de la redistribución, en el eje del darle sentido a la intervención del Estado. Si por algo hay una duda es porque algo no supimos hacer con eso. Entonces, mi primera mirada tiene que ver con esto. Y la segunda es que en realidad no es que ellos... Ahora se ha dicho bastante, esto no es una desregulación. Esto es una regulación, es decidir que el Estado arme la cancha, arme la regla de juego para beneficio de algunos sectores de la economía privada. Y con lo público va a pasar eso. Es una confesión de parte, ¿no? Cuando dijo, creo que fue el propio Milley, ¿no? Que dijo, ahora se me cruza, pero que dijo que todo lo que puede ser privado va a ser privado. Lo que está diciendo es que donde hay negocio, el negocio lo va a ser privado. No hay manera de que el Estado se ponga a regular en cualquier tipo de actividad económica en función de los bienes de la gran mayoría. Bueno, el Estado hoy para ellos es un actor que entorpece, sea en la gestión de los recursos naturales, sea en la gestión del éter, del espacio público por donde van las frecuencias. Todo eso es un gran negocio y a eso se va a ofrecer, porque no hay manera de no pensar lo público como beneficioso de todo lo demás. Hay un ejemplo en términos de los medios públicos, es el Mundial. Vos pensá que el Mundial llegó de manera gratuita a todos los rincóns del país. A todos los rincóns del país. Si no hubiera estado la televisión pública en esa gestión, se hubiera tenido que parar por una vida o por otra, se hubiera tenido que dar par. Bueno, ahora traslademos eso a las ideas. Traslademos lo que significó la posibilidad de acceder a un contenido como el Mundial a las ideas. Cuando vos retiras lo público y una buena gestión de lo público, lo que estás sacando también es la posibilidad de que a un montón de gente le llegue algún balance, alguna compensación de la manera de ver el mundo de los medios privados, que busca una lógica mercantil. Y así traslademos el resto de las gestiones de los privados, ferrocarriles, incluso hasta fabricaciones militares. Bueno, pero no se supo hacer valer lo público, ¿no? En este lado. Y me parece que eso ha sido uno de los errores graves que se han cometido. No en esta última gestión. Me parece que hay que ir más para atrás también. Y después, ¿cómo se...? Siguiendo un poco tu pensamiento, tu línea, ¿cómo se olvida también cómo las experiencias privatizadoras fracasaron, ¿no? Y cómo se va reciclando esa idea y después por ahí en un cierto sector queda como la idea de que no fue tan malo porque no es que los jóvenes que no lo vivieron eso, digamos, piensan que puede ser bueno privatizarlo, digamos. Muchos que ya lo vivieron y que ya vieron cómo se fracasó ese sistema, vuelven, ¿no? Cómo hacer también para que no se mantenga esa conciencia, ¿no? También ese es un desafío, ¿no? Hubo un momento, quizá con la recuperación de las líneas, quizá con la recuperación de YPF, que tuvimos, ¿no? Que estaba en el aire, no sé si era dominante, pero estaba en el aire la idea de que lo público era mucha mejor razón de ser de empresas muy estratégicas. Y después es cierto, eso evidentemente se... Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Cuando llegue el momento de la defensa de lo público, cómo juegue. Pero es cierto que tenemos experiencias de lo privado, son nefastas. ¿Quién no se queja de la telefonía? ¿Quién no se queja del servicio eléctrico? Bueno, se perdió porque, supongo yo, supongo yo, entra dentro de un clima muy negativo, de un enojo muy, pero muy fuerte, del manejo del Estado, de quienes tenían que revertir una situación, de quienes tendrían que haber sido más audaces, de quienes tendrían que haberle dado más, incluso razones, para entender que lo público era mucha mejor gestión que lo privado en ámbitos tan estratégicos. Parece que cae todo en un mismo paquete. Que hay un clima, que hay una manera de entender la política que lo tiñe todo. Y aparece en esta idea, otra vez, remanida del que se vayan todos. El que se vayan todos incluye todo eso también, ¿no? Todo lo que nos vinieron diciendo, toda la cantinela del Estado, toda la cantinela de lo público, bueno, toda la mierda. Ya no sirve más. Y me parece que ahí perdimos mucho. Más allá de la experiencia propia, vos fíjate, una de las claves de la construcción de narrativas, de la construcción de relatos, atrae los medios, es que ya la propia experiencia no vale. La propia experiencia con el Estado, la propia experiencia con lo privado, no tiene mucho sentido. Va en lo que se va ganando como relato, porque las peleas que uno, o al revés que lo planteo, en cuántas cosas de nuestra vida cotidiana está presente el Estado, por ejemplo, en jubilados y jubiladas, en lo que significan los medicamentos, en lo que significan las posibilidades de turismo, en el propio disfrute de los hoteles del sindicato, cuando ahora que estamos en verano, y lo que significa la gestión de un sindicato, que los trabajadores tengan gestión, además de lo que significa la representación de derechos. Bueno, todo eso, o la narrativa de la privatización de todo, va en contra de nuestra experiencia, de nuestra relación. Ahora, evidentemente hay algunos enojos que se supieron captar, cosas que podrían haber sido mucho más sencillas, más amables para la gente, pero que sin embargo caen dentro de un relato mucho más general, y ahí metemos todo lo que nos pasa. A veces que algunas cosas pasan por ahí, y yo le agrego otra cosa más, para no ser muy larguero, que es el modo en que discutimos la política, las redes sociales, los smartphones, los celulares inteligentes, como manera de relacionarnos entre nosotros, como manera de recibir información, yo creo que generó una precarización muy, muy fuerte, y le dio mucho lugar a buscar un título de impacto, una imagen de impacto, y que todo eso nos condicione en nuestra discusión política. me hace muy difícil retroceder, a mí me da un poco de bronca cuando las dirigencias que deberían estar conduciendo dicen, no, vamos a esperar a que la gente entienda el sufrimiento, lo que significa, me da mucha bronca, porque eso se da de la conducción a la crudeza de la realidad, pero probablemente estemos en un momento en el que, bueno, tengamos que pasar por situaciones muy, pero muy gravas, como para resetear un poco nuestra conciencia política, yo no estoy de acuerdo con esto, él lo digo, y tengo una contradicción muy profunda, porque me da mucha bronca, pues es la derrota de una manera de representar la política, pero estamos en un momento muy, pero muy bravo, aun si el gobierno de Milley no pudiera hacer todo lo que dice, y aun si el propio gobierno de Milley no, por frustración, por manera de ser del presidente, por su, hasta por su condición emocional, no llegara a término, me parece que el deterioro es muy, pero muy bravo, y necesitaremos de mucha participación, de mucha base, de mucha reconstrucción desde la base de la política, como para que podamos recuperar también algún grado de conciencia, ¿no? Pablo Caruso, ¿cómo viene su 20-24? ¿Sigue que vuelvan en la 530? ¿Y hay algo más? No tengo la menor idea. ¿La verdad? No, no lo sé, y es una preocupación, es una preocupación, pero también cuando entramos a trabajar en la televisión pública o en el juego, yo en radio pública nunca hice, pero sabemos cuáles son las reglas de juego, sabemos que la posibilidad de ese laburo acompañado de un momento de la política, ese momento de la política terminó, ese ciclo político terminó, y son las reglas de juego, y estoy muy agradecido por la de hecho de esa experiencia. Aparecen algunos reemplazos, y voy haciendo algunos reemplazos, porque hay que, porque tengo que generar, digamos, recursos, porque alquiler pagamos todo, pero bueno, también tratando de elegir dónde me siento cómodo, dónde puedo seguir expresando lo que pienso. Hace un tiempito, me acuerdo siempre, una charla con Matías Canillán, ¿se acuerdan? Cuando le echaron a Víctor Hugo de Continental, Matías Canillán queda al frente de toda esa banda, de ese grupo, haciendo deportes en Continental, y en un momento él decide ir, yo creo que le termina el contrato, algo por el estilo. Hablé con Matías, le pregunté cómo estaba, me decía, mira, nuestro oficio para hacerlo del modo en que lo queremos hacer, lo podemos hacer de determinadas maneras, y si no, la verdad que mejor hacer otra cosa, porque no es algo que se puede hacer de cualquier forma, así que no está sencillo, hay algo que me pone bien, que era algo que no tenía muy en claro, y es que hay una parte de nuestra vida de medios que reconoció el trabajo de desiguales y que me hablan, que me preguntan, pero bueno, la verdad que todavía no lo tengo muy en claro. Por ahora estoy haciendo algunos reemplazos para parar la olla, y después veremos a ver donde se arma un poco el año. Bueno, suerte con eso, Pablo, querido, te mando un abrazo grande. Los quiero mucho, chicos, Nahuel, y sabes que estamos acá, Tomás lo mismo, un gran abrazo, y bueno, la Rebelde es un lugar de esos que siempre marca un camino, marca una línea, nos recuerda que se puede trabajar siendo muy fieles a lo que pensamos, y que eso no hay que no hay que soltarlo. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo. Feliz año, Pablo. Abrazo. Felicidades. Chao, una vuelta.